Hola, me llamo Enola Cristóbal Huertas, tengo 12 años, vivo en Madrid y voy practicando tenis de mesa desde los 6 años. Actualmente estoy en el colegio Nuestra Señora de las Escuelas Puyas de Carabanchel, en el que acabo de terminar el sexto de primario y voy a empezar primero de la ESO. Mis notas son muy buenas ya que son de sobresaliente y tengo la suerte de tener más grandes compañeros y profesores que siempre me apoyan cada vez que tengo que salir representando a España. Y ahora, acompañadme que vamos a explicaros un poco más de mi vida. En el tenis de mesa se juega con un campo de 14 por 7, con una mesa en el medio igual que esta. Se juega con una raqueta como esta que tiene que tener una gama de cada color roja y negra con un determinado grosor. Estos son algunos de los ejercicios técnicos que realizo. Los compañeros entrenadores de mi blu son geniales ya que me ayudan a progresar. Pero no solo me ayudan a progresar, también me enseñan los valores del respeto, compañerismo y deportividad, que son muy importantes en todos los deportes. Pero en especial en el tenis de mesa, ya que siempre vas representando a tu club, comunidad o país. Yo estoy en el club CT Menor Oeste de las Gozas, en el que actualmente llevo 4 años. Entreno 10 horas y manales y lo divido en ejercicios técnicos y físicos. Bueno, y este es un ejercicio físico que realizo para mejorar el desfazamiento lateral. No te pares, no te pares, sí, venga. No te pares, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares. El tenis de mesa no es solo lo que te quieres, es esfuerzo mental, sino también esfuerzo físico. Lo que me gusta del tenis de mesa es que puedes viajar a un montón de lugares, tienes un montón de amigos por todas partes del mundo, aparte de que te lo pasas genial con todos ellos. Mi próximo objetivo más cercano es hacerlo lo mejor posible en el europeo, que tendrá lugar a finales de agosto de este mismo año. Y un objetivo más a largo plazo sería poder ir representando a mi país en las Olimpiadas. Bueno, espero que este deporte os guste y os animo mucho a practicarlo. ¡Gracias!